Me marché buscando otros besos Y ahora regreso pues no los hallé Tus labios traviesos son rojos cerezos Que saben a miel Intenté, probando de todo Andando en el lodo, pero te extrañé Tu amor vale oro, no me tengas odio Que quiero volver Por favor No dejes cerrada la puerta de entrada A tu corazón Si es que aún me amas No pierdas la calma y acéptame hoy Por favor Por favor Te pido de rodillas No me digas no No dejes a la orilla nuestro amor Mi niña tierna, mi bella chiquilla Yo te lo pido de rodillas Que me concedas tu perdón Intente, probando de todo Andando en el lodo, pero te extrañé Tu amor vale oro, no me tengas odio Te quiero volver Por favor No dejes cerrada la puerta de entrada A tu corazón Si es que aún me amas No pierdas la calma y acéptame hoy Por favor Por favor Te pido de rodillas Te pido de rodillas No me digas no No dejes a la orilla nuestro amor Mi niña tierna, mi bella chiquilla Yo te lo pido de rodillas Que me concedas tu perdón Que me concedas tu perdón Que me concedas tu perdón Te pido de rodillas No me digas no No dejes a la orilla nuestro amor Mi niña tierna, mi bella chiquilla Yo te lo pido de rodillas Yo te lo pido de rodillas Que me concedas tu perdón Que me concedas tu perdón Conspiración Conspiración